Hola crowdfunders, hoy vengo con una pregunta muy importante. ¿Por qué narices hay creadores que cancelan los lanzamientos de sus proyectos? Hoy vamos a ver dos ejemplos de cancelación y por supuesto tres claves para que no os ocurra esto mismo. ¿Os interesa? Pues venga, vamos allá. Clave 1. Muchas cancelaciones ocurren por el famoso muro del crowdfunding, aquel que se produce cuando recaudamos menos del 20% de nuestro objetivo. Podéis verlo precisamente en esta campaña cuya recaudación, como veis, no superó el 8%. Segunda clave, muchos proyectos se cancelan porque el público no entiende exactamente de qué estamos hablando. Es lo que le ocurrió a la mismísima Bjork con un proyecto muy complejo e interesante, pero no entendido por su público. Y última clave, muchos proyectos se cancelan para poderse volver a lanzar en un futuro con un mejor enfoque. ¿Qué os han parecido las claves? Si queréis muchas más para vuestros proyectos, no olvidéis suscribiros al canal de YouTube y darle un fuerte like a este vídeo. Comentamos lo que queráis aquí abajo o en baraco.com.